Pero que coño Mira el tío Mira ese Estaba en medio en plan No se que hago aquí, pero hola Voy, no voy Voy, no voy Mira el azul El negro Mira el coche blanco Hasta luego chicos WTF Mira los camiones como se rebelen Hostia, eh ¿Te hago cuenta de que este camión de aquí? Ah, no, si ha explotado ¿Ha explotado o no ha explotado? No, no, para, para, para No, no, no Lul, se pita, se pita, se me pita Vale, no ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero me ha molado Venga, hasta luego ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿What? ¿Qué ha desaparecido estos coches? Ya Tengo el juego del GTA Home Espérate Otra vez Ala Ya lo tenemos montado de nuevo Es que sigue viniendo el fondo Tío Aquí tenemos Pero ¿Tú estás disparando? No Es que explotan por re explotar Tío No Que se explotan porque Porque son gilipollas Porque son gilipollas Y de la policía ahora Pero si no son No hemos hecho nada Lo están haciendo ellos solos Espérate Que te quiere escapar bien Ese no escapa Ehm O sea, es lo mejor de todo Editor Mira la pila Mira la pila que Mira la pila que Están haciendo Espérate Los policías Espérate Los policías Espera Que estos bajan Tío Que le intentan robar El coche Al tío What Es que jodas Están disparando a los civiles O sea, tío Tío Que cojones Tío Que hay uno Tiene que atravesar Tío Esa tía Que cojones Tío Tengo miedo What What ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tío Que tenemos cuatro estrellas Y no hemos hecho nada No quédate aquí Quédate aquí No hagas nada No hagas nada No hagas nada Tú quédate aquí Bueno, adelántate un poco Porque ahora Se están haciendo Los coches ahí adelante Tío Tenemos cuatro estrellas Y no hemos hecho nada ¿Te has dado cuenta? Vale Tío Tenemos cuatro estrellas Por existir En general Sabes lo mejor de todo Héctor Esto lo estoy grabando Tío Merece la pena Tío Espérate Estos coches De policía ¿Qué? No, eso soy yo Tío Quédate que veo Que hay encima De un coche Caso 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 No mola Tío Y es que me mola con los civiles Porque es un buen loco A tomar por culo ¿Me han dado? Espérate Me han disparado Me han dado ¿What? Ahora coné por culo Me han disparado O sea Me han dado ¿What the fuck? Y luego le hice control ¿Qué? ¿What? Me han dado por culo ¿Qué? Yo Espérate Dime los civiles Loco Hostia Hostia ¿Qué cojones Ese coche Se ha quedado Poa por culo Mira Ese coche Se ha bajado ¿Qué? Es que se pone Tú también lo has visto ¿Verdad? Pao Aquí viene el camión Pao Hostia el camión Hostia el camión ¿Por qué te frenas? ¿Te tengo que disparar acaso? Coño No 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 he hecho falta O sea Mira ¿What? ¿Dónde está el camión? Tío ¿Y si? ¿Qué pasa si Estoy por petar Un coche What the fuck Tío Mira Los Putos civiles What the fuck Tío Estoy viendo Que nos pete El juego Yo estoy acostumbrado Que me pete La play En general Mira Este Mira Este Mira Este No jodas que me ha petado un coche detrás Es que El fuego me reventa el tanque ¿De acuerdo? Yo no tengo muy claro Que está pasando En general No 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 hagas eso Tío Bájate detrás What Si Eh Ese coche What the fuck Eh No No Tú no huyes ¿Qué? 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 Mira adelante Mira adelante Mira adelante Lul What the fuck Dime que has visto ¿Qué? ¿Qué? Escúchame Es que se incendia un coche Es que se incendia un coche Ah pues se ha incendiado el Darlá Estoy disparando al blanco Y se ha incendio el otro Es verdad que vienen más ¿Qué cojones? A tomar por culo Es que no Es que coño Que se ha agotado loco ¿Qué cojones tío? Se está buggeando en el servidor Tome a parante Tome a parante Oh tía El helicóptero El helicóptero que ha desaparecido Ah no Vamos a por culo No sé Espérate El premio guardo Lo ha tocado ese tío 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 esto es como los bolos ¿Qué coño cambian de los guapos? Acabamos ¿Se podría decir que hemos hecho pleno tío? Espérate Toma más por culo No eso ya no se mueve tío Eso ya ¿Qué no? Ya te digo yo que sí América ¿Qué coño? Fuck je Fuck jeee Hostia me está saliendo uno del camión ¿Del gas? ¿No? Sí O del tanque coño ¿Qué coño? Este por culo Espérate voy a alejarte de esto un poco Ya está Solo 15 Wow 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 Espera What? Ah tiene que meter el trambla Sí Supone Vas a comer un tanque Un suelo Dispare otro aricóptero Sí Ah vale Dispare otro aricóptero Tío camión Es lo que hago Ah por lo que Esto quiere salir No tío Es que de tanta explosión El servidor se ha buggeado O sea Cada uno ve una cosa distinta Eh What What O sea Me va Me va lagueado el GTA Toma Mierda Mierda No me gusta ese sonido What Eso eran gemelos Morir todos hijos de puta Ah que daño Esos también dan de proximidad No me gustaba No me gustaba Toma por culo Especamos que las ruedas del tanque no se... Ruedas Pero en... Si Si Mira, de verdad Voy a pasar por los pinchos eh Ah, es que el rhino En el otro Tiene como ruedas Si Si Que malo Que no me 210 Podía meter el rhino en una base, no? ¿A qué te refieres? ¿Meteros la base militar o algo? Sí ¿Por qué pega a su? Ah, sí, creo que sí No sé ¡Muele! Madre mía, tío El sonidito de los cojones me está petando Ya, yo también ¿Me he cargado el piloto? No, sí, te mentí No Me hubiese sentido un muy puto amo Lo más difícil no es matar al piloto Lo más difícil es esperar después Es como si me que revienta mi tierra ¿What? ¿Cuántas vueltas has dado a un campeón? ¿Te has visto la película de Invicto? No Es que es del ruso Bueno, de un ucraniano Que es... Hace MMA Y Diego no asustó Que mejor puede matar a Aachen ¡Coño! ¿Qué? Como que esto está ardiendo ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Rápido! ¡En el centro móvil! ¿Te has metido? Sí ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!